Exulten los coros de los ángeles, exulten la asamblea celeste, y el himno de gloria clama el triunfo del Señor resucitado. Alégrese la tierra inundada por la nueva luz. El esplendor del Rey destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Feliz resurrección de nuestro Señor para todos. Que Cristo resucitado reine en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a sus discípulos. De pronto Jesús salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no temáis. Ida a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos reunidos con los ancianos llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles. Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros no lo ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha difundido entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No temas, no temas, no temas, no temas, te dice el Señor en este día. Te dice el Señor siempre, no temas, no temas que yo soy el vencedor con mi cruz poderosa, con mi cruz santa, con mi cruz gloriosa, no temas porque yo he vencido al demonio, he vencido a la muerte, he vencido al pecado, he vencido a la maldad. No temas que yo soy el Señor resucitado, el que he vencido las tinieblas, las tinieblas que quieren destruirte, que quieren asolarte, que quieren cubrirte, que quieren hacerte daño en todos los momentos, lugares y circunstancias de la vida. No temas que yo soy Cristo resucitado, el vencedor de tus problemas, yo soy Cristo resucitado, el vencedor de tus angustias, yo soy Cristo resucitado, el vencedor de tus enfermedades, yo soy Cristo resucitado, el vencedor de tus dolencias, Yo soy Cristo resucitado, el vencedor de tus opresiones. Yo soy Cristo resucitado, el vencedor de tus depresiones. Yo soy Cristo resucitado, el vencedor de tus ansiedades. Yo soy Cristo resucitado, el vencedor de lo que pasa en tu hogar. No temas, no temas, no temas. Invócame siempre. Invócame en todos los segundos de tu vida y Cristo resucitado te dará la bendición. No temas, invócame en todos los minutos de tus caminos y yo Cristo resucitado te daré las bendiciones. No temas, no temas, invócame en cada hora de tus andanzas y yo Cristo resucitado te daré las victorias. No temas, no temas, invócame cada día de tu vida que yo Cristo resucitado te daré la fuerza, la valentía, la firmeza en las circunstancias por las que estés pasando. Cristo resucitado te dice hoy, Cristo resucitado te dice hoy, si yo soy el vencedor, si yo soy el rey y el señor, si yo soy quien he vencido los demonios, la muerte, el pecado y la maldad, yo nunca te dejaré solo. Tienes que ser más valiente, más firme, más fuerte en tus batallas y yo que soy el señor resucitado te guiaré, te bendeciré, te ayudaré, te fortaleceré. Yo Cristo resucitado, si tú confías en mí, si tienes más fe en mí, si te postras ante mí, yo te daré las victorias en esos duros momentos por los que estás pasando. En esos duros momentos por los que pasa tu familia, en esos duros momentos por los que pasa tu trabajo, en esos duros momentos de tu salud, en esas aflicciones, tristezas, desesperaciones que te dan. Confía en mí que soy el vencedor, confía en mí que yo he triunfado, confía en mí que soy el victorioso y quien confía en mí no quedará defraudado. Soy Cristo resucitado, soy Cristo resucitado, soy Cristo resucitado, el poderoso, soy Cristo resucitado, el único señor vencedor. No hay otro Dios fuera de mí, no hay nada ni nadie quien pueda ayudarte, guiarte, fortalecerte y darte valentía en esas duras batallas, sino yo el señor resucitado. Póstrate ante el rey resucitado, ante el señor resucitado, ante el señor victorioso y aclámale a él en este día y siempre. Cuéntale al señor cuáles son esas batallas que estás librando, invócalo, invoca su poder y su grandeza, invoca su resurrección y dile, Cristo resucitado vencedor, ven en mi auxilio, ven en mi ayuda, ven señor que necesito tu presencia, ven y vence señor resucitado, me postro ante ti, te necesito hoy por siempre. Amén, 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 amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Y como la Santísima Virgen esperó con ansia la resurrección del Señor y confió en él, postrémonos ante el Señor y que él nos dé su poderosa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Que viva Cristo resucitado hoy por siempre.